La deforestación en Colombia es un tema de interés para la Superintendencia de Notaría del Registro. En la Segunda Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Amazonía Colombiana, convocada por la Procuraduría General de la Nación, el Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, Felipe Clavijo, manifestó el compromiso de la Supernotariado, que ha venido participando activamente en el proyecto de abordaje de los motores criminales de la deforestación y ha focalizado sus actividades en zonas piloto de intervención en Meta, Guaviaria, Caquetá y Putumayo, departamentos altamente atacados por este fenómeno. Las líneas de acción propuestas por la Superintendencia de Notaría de Registro para manejar este asunto son 1. Identificación registral. 2. Trabajo conjunto y recopilación de información con notarios y registradores de las zonas piloto en el sur del país. 3. Articulación interinstitucional y mesas de trabajo con las entidades que integran el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. 4. Fortalecimiento de conocimientos en derechos registral, notarial y agrario en las instituciones colombianas sobre el acaparamiento de tierras como motor de deforestación. 5. Creación del Grupo de Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras, que a su vez cumple función de policía judicial especializada en temas inmobiliarios. 6. Informes jurídicos registrales presentados a la Fiscalía General de la Nación. La Supernotariado aporta de forma activa el cumplimiento de la línea de acción de ordenamiento social y ambiental de la tierra como apoyo a la labor, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y la Agencia Nacional de Tierras. 7.